El compositor patillalero Alfonso Chiche Maestre dio a conocer que no podrá presentarse en eventos públicos en ocasión a la edición 55 del Festival de la Leyenda Vallenata próximo a realizarse. Lo anterior se debe a que el artista vallenato sufrió un accidente cuando daba una presentación en Montelíbano, Córdoba, a la madrugada del 17 de abril, cuando se resbaló en plena tarima y cayó al suelo, suceso que le afectó el brazo izquierdo y la pierna derecha. Por prescripción médica deberá estar en reposo al menos 15 días, motivo por el que el cantautor nacido en Patillal Cesar ofrece disculpas a los empresarios, medios de comunicación, a los seguidores y turistas que vendrán al festival a observar sus conciertos y que ya habrían comprado sus tiquetes de entrada. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!